I don't know if you're the one ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y por fin, por fin están los 100 4abytes Ya los tenemos todos, completamente todos Y es que es un video bastante largo por si ya han visto la duración Pero es una compilación de donde están todos Entonces ya saben, agarren papitas, agárrense un refresco, apunten bien donde están todos Porque ahora si se viene la compilación de donde están todos los 4abytes, los 100 Para poder conseguir los 100 completamente hay diferentes cosas que hacer Una, sacar bastante experiencia Una vez que sacamos lo máximo de experiencia ya tenemos todos los 4abytes de experiencia Dos, terminar 100 veces en el top 100, ya sea solo, dúo o escuadrón Otra que tenemos que hacer es terminar todos los desafíos de las 10 semanas Y aparte, ¿cuál otro me falta? Es victorias, puntos de experiencia, acabar el pase de batalla nivel 100 Y terminar todos los desafíos, creo que si son todos Y una vez que hacemos todo eso, ya podemos ver este video Que es, encuentra exactamente donde están todo el resto de 4abytes Entonces, les espero un largo video amigos Les deseo mucha suerte Y encuentrenlos antes de que la temporada se acabe Si no, no van a tener estas recompensas Así que, mucha suerte y los dejo con el video Vamos a visitar la segunda isla En esta segunda isla puede que también esté el 4abyte No me cierro a que solo esté en una Así que vamos a investigar un poco acerca de esto Amigo, aquí ya veo Mira, bloqueado Ahí está, ya se volvió accesible 36, recoger Lo tomamos y tenemos un 4abyte Bueno, venimos al latifundio letal Y justo en el piso del medio, en la casa gris Podemos ver que está aquí en una esquina Es el número 24 Y aquí, nada, nos acercamos Aquí está en el mapa Esa es la casa exactamente donde está Venimos y lo tomamos Eso sería todo A ver, aquí De todas maneras, los 4 bytes hacen un ruido Ahí está, ya lo encontramos El 4 byte está aquí Justo aquí Entonces, aquí lo tenemos en el mapa Y te dice accesible después de usar el spray Entonces, usamos el spray Ahí está, accesible Perfecto Ya lo tenemos Ok, es aquí abajo Más o menos a esta altura Tenemos que romper unos cuantos árboles Para poder bajar Aquí está Justo aquí se encuentra el 4 byte Perfecto Aquí está Increíble, ¿no? Lo marco exactamente donde es Para que lo vean en el mapa Bien, ahí está Nos acercamos Y aquí está Se encuentra entre una furgoneta de arnicio Un campamento pirata Y un autobús de batalla Entonces, lo tomamos Y listo Aquí está Ok, se encuentra No más lúgubres Y exactamente es aquí Al lado del castillo Perfecto Entonces, veamos Donde está Para que se ubiquen bien Aquí es el casillo Es este Y en esta casa Aquí al lado Llegamos Entramos Y lo tomamos Ya tenemos un 4 byte Más Ok, por lo visto Vienen puteros 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 No sean mal pedo No sean asesinos No sean Puleros Así que veamos Uy Un cofre nada más Un cofre de la suerte Uy Nos llevamos el arma Ok Agarramos el 4 byte Ok El acertillo consiste en que Todos deben de estar pisando Estas 3 plataformas Y cuando las 3 plataformas Están pisadas Ese se va a activar Entonces Vamos a hacer el paro En matar a algunos No Todos empiezan a picotear Compadres 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 Ok Estamos acercándonos Muy sencillo Tenemos que venir Justo a esta parte Que está Atrás de esta montaña Y atrás de esta montaña Va a haber Un Como decirlo Un baño portátil Una vez que rompamos Ese baño portátil Ahí está El 4 byte Este es el baño portátil Aquí está Exactamente Nos acercamos Y ahí se ve Pero Precemos un poco de atención Al mapa Entonces Justo aquí En esta partecita A ver Lo hago grande Para que lo puedan ver Completamente Justo en esta zona Entonces Llegamos Rompemos Y ahí es el 4 byte Que nos hace falta Ok Ok Digan Donde está La montaña Donde está Todo lo que tenemos que hacer Bueno Muy sencillo Ponemos el mapa Aquí está Oasis Ostentoso Y aquí Ahora La ventaja es que tiene que ser De día Está de día Completamente Si es amanecer Si es anochecer Si es de noche O sea Se ponen muy 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 payasos Tiene que ser completamente de día Si no es de día 100% No te deja agarrar No te deja agarrar el 4 byte Entonces Tienes que quedar Aquí de día En caso de que no sea Hay un cofre Arriba de la montaña Puede aparecer Puede que no En caso de que si Intenta ganar el cofre Intenta quitarte a tus enemigos Y una vez que te los quites Quédate ahí Espera que sea Completamente de día Si tienes suerte El círculo se cierra ahí Si no Vas a tener que buscar otra partida Entonces Nada más tenemos que venir aquí Que sea completa Y exclusivamente de día Y listo Ahora Otra cosa que está interesante aquí Es que Esa de aquí a la izquierda Es la mansión de John Wick Ya están filtrados Todos los desafíos de John Wick Antes de que salga el evento Así que Les traeré todos los desafíos Próximamente Veamos Si viene alguien más Uy Creo que sí Así que Ganamos primero cofres Uy ya están los cofres Ok Agarran todos Esto madre No voy a matarlos No es de día No es de día No se maten No se maten No se maten No se maten Yo soy el de las armas Ok Ya se puede agarrar Perfecto amigos Sean amigables todos Sean buenas personas Listo Ya no sean buenas personas Ya no sean buenas personas Ok Nos empezamos a acercar Y nos empezamos a dar cuenta Que va a haber personas No Llegar a los forwards No es tan Tan sencillo Que digamos O sea Si hay gente Aquí versar Venimos Aquí me encontramos Uy cuidado amigos Ahí está Y ahora corremos Corremos Ok 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 Acabamos de estar en el bus Y van a decir Donde está esa mendiga montaña Cuál es la montaña De la que tanto hablan Muy sencillo Veamos La montaña de la que hablan Es esta exactamente Y por suerte Vamos a pasar Muy 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 cerca de ahí Entonces Van a ver La lluvia de enemigos Que va a haber ahí Todos nos vamos a bajar Ahorita Y vas a ver Y vas a ver Cuántos enemigos Va a haber Va a ser Un puto suicidio Un puto suicidio Llegar ahí A ver Listos Tres Dos Uno Ya Aquí está Venimos Ok Lo agarramos Y vámonos Putos Wey Chiquen a su madre Y dirás Donde está el bajo puente Como está todo esto Bueno Es el bajo puente Que está en pisos picados Como muchos conocen Pisos picados Desde bastante tiempo Aquí abajito Donde podemos ver Donde está el camión Es el bajo puente Entonces Al fondo de ese puente Vamos a poder encontrar A ver Vamos rápido Maldita caída lenta Ahí está el 4-byte Entonces nada Nos acercamos Usamos el graffiti Y listo Aquí está No Y aquí está Graffiti de rocks Usamos el graffiti Y se habilita Y lo tomamos Así que ya tenemos uno Muere puto Ahora sí Vámonos A ver Ahora sí Ya tenemos más tiempo Ya tenemos más todo Vamos a buscarse Un puto 4-byte Creo que es ese A ver Con cuidado Venimos A la mitad del señorío Bien vergueros Venimos Y tomamos el 4-byte Ahí está Señorío de la sal Listo Uy men Cuidado Ok amigos El 4-byte Se encuentra justo en esta parte Las que lamentablemente Me di cuenta Que no estaba grabando Entonces Fuck me in the ass Aquí está el 4-byte número 8 Lo podemos encontrar En el chiringuito chatarra Justo en esta parte Aquí Y es en la casa Completamente grande La del centro Entonces venimos aquí Y aquí encontramos Verga 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 No Fuck me in the ass Ok amigos Para este último 4-byte Tenemos que ir A la sombrilla de piedra Que es justamente Lo que estamos viendo Acá abajo Justo en pantalla Para los que no sepan En el mapa Es esa sombrilla Que estamos viendo aquí Tenemos que venir A esta parte Justo aquí A la base Tomamos el 4-byte Bueno Usamos el monte con Y tomamos el 4-byte No tiene gran grado De complejidad Ahora veamos Porque parece ser Que va a haber unos cuantos enemigos Aquí O vienen al bloque No lo sabemos Recomendaciones Puede que seas muy rápido Y lo tomes Puede que sea mejor Que tomes un arma Primero Y luego vayas Por el 4-byte A ver Yo creo que Vamos por el 4-byte Luego luego Venimos Usamos El acurrúcate Y listo Ya lo podemos tomar Listo amigos Ok amigos Vamos a buscar La heladería La heladería Esta justo aquí Donde acabo de marcar Es esta Tenemos que venir aquí Y ahí usar el gesto Yuhu Entonces Vamos por ella Vamos a poner un poco De cámara rápida Para llegar Y listo Ok Ok Viene banda Vienen muchas personas Ok Esta es la heladería Y ahora hay que buscar Donde está el 4-byte Para hacerlo rápido O encontrar armas Uy yo la encontré No 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 Men 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 Todos en chinga Amigos Como están Todos Yuhu Ok Ok amigos Estamos en una partida Y vámonos Dirigiendo al desierto La casa que tiene Muchas sillas Se encuentra En el pueblo Chiquitito Que está Justo a la orilla Del mapa Este pueblo Al que muchos Le llaman México Le llaman Irak Le llaman Mil y una Podos En este pueblo Como no tiene un nombre Y es una ciudad Que tiene mucho luz La casa Que tiene muchas sillas Es esta casa roja Que estamos apuntando Justo a esta La verdad Es que Está repleto De sillones En las entradas En todas partes Y por eso Es que está lleno El 4-byte Venimos acá Abrimos un poco El paso Y podemos ver Que el 4-byte Se encuentra aquí Me mataron Ok Nos toca un 4-byte Bastante difícil Bastante 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 complicado Y es que está En neopicados Eso quiere decir que De por si Va a haber muchas personas Y ahora muchas personas Consiguiendo el 4-byte Es una mala combinación Literalmente El primero en llegar Tiene suerte Los demás Así que Conseguir un arma Es elemental Para este 4-byte Primero se limpia Después se agarra Es muy complicado Llegar Querer agarrar el 4-byte Luego luego Porque hay mucha 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 competencia Aquí Bajas Abres Sacas eso Men Haz la puta No Tomatoide Tomatoide Men ¿Por qué no lo haces? Ahí está Oh men Oh shit Ahora si corre Corre men Corre men Ok Ya estamos en partida Y vamos a sacar El de ir Lo más 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 al norte Esto se encuentra Hasta por acá Hasta acá Tenemos que venir Una es que llegamos Hasta acá Ya vamos a poder encontrar El 4-byte Pero para este Necesitamos Esta mochila Entonces vamos a poner Un poco de cámara rápida Ok Llegamos Ahora aquí está Este es el 4-byte Número 32 Venimos Lo tomamos Y listo Ahí está Ok ok Aprovechando que La partida acaba De comenzar de noche Tiene que ser Completamente de noche Vamos a ir al castillo Ahora tienes que ver La aurora boreal Ver todo de noche Ver las estrellas Si estás en el amanecer No te va a dejar Tomar este 4-byte Entonces Procura que sea Muy 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 Oscura la noche Para que tú puedas Tomar el 4-byte Que está dentro del castillo Ahorita vamos por el pan Ensíñales donde Es que se puede encontrar No es muy complicado Tú llegas Y está en uno De los cuartos Abajo del principal Mejor dicho Por donde están Los ataúdes Así que pongamos Una cámara rápida Y vamos por el Ok El 4-byte Se encuentra aquí Desde aquí Lo estamos viendo Ahí está Resplandeciendo Alrededor Ok Aquí está Esta belleza 4-byte Número 50 Llegamos Y lo tomamos Listo El 4-byte Lo vamos a poder encontrar Justo aquí En la pista De coches Justo al lado De donde está Toda esa carrera Hay un puesto gigante Es una tienda De tacos Y cuando nosotros Nos acercamos A donde está Donde atienden Donde despachan Por así decirlo Vamos a poder encontrar El último 4-byte Así que Vamos por el De una vez Esa es la construcción Que les digo En la parte de abajo Está la cocina Uy parece Parece que viene Un compadre También por su 4-byte Parece ser Así que Primero Armémonos Aquí está Agarramos armas Y aquí podemos Encontrar este 4-byte Este es el último 4-byte 67 Y se encuentra A un lado De una tienda de tacos Lo tomamos Y listo Ok Acabamos de empezar Una nueva partida Y creo que El cráter Más importante Y emblemático Es Socavón Soterrado Los pongo un poco En contexto Para los que Llevan bastante tiempo Jugando Sabrán por qué Socavón Soterrado Existe Para los que no Bueno Hace mucho tiempo En la temporada 4 Se veía en el cielo Un meteorito A punto de llegar O fue en la temporada 3 Me parece En la temporada 3 Se veía un meteorito Que estaba a punto de llegar Y Ese meteorito Día con día Se hacía más grande Y se acercaba Y se acercaba Un poco más Y más Y más Y más Y cuando fue El cambio de temporada Apareció Socavón Soterrado Estaba completamente Pelón Y había Piedras de salto Lo cual estaba interesante Entonces tú tomabas una Y sentabas más Pero ese es el cráter Que apareció Socavón Soterrado Y aquí está Tomamos el 4-byte Y listo Ok amigos Para esto Vamos a tener que caer En el desierto Y es que Tenemos la suerte De que los 3 4-bytes Estén aquí En lo así Sustentoso Dos están aquí Y el tercero Está aquí En la casa De John Wick Entonces tenemos Esa gran ventaja Primero nos vamos Por el de John Wick Y luego regresamos Por estos 4-bytes Que están aquí En oasis Como pueden ver Va a haber bastantes Personas en oasis Así que va a ser Un gran reto Caer ahí Y obtener ese 4-byte Pero bueno Primero nos dice Así que tenemos Tenemos que ir al sótano De John Wick Y ahí vamos a poder Encontrarlo En un archivero Para ir al sótano Tenemos que ir A la parte de acá Al fondo Y es este archivero Aquí dice Aquí lo podemos encontrar 74 Venimos Y lo tomamos Ok amigos Muy importante Cuando llegamos aquí A oasis Sustentoso Justo en esa parte Donde está El cajero automático Está aquí Fuera de Keyboard Keyboard Kings Entonces venimos aquí Y justo aquí Cuando terminemos Todos los desafíos Vamos a poder encontrar El 4-byte Número 91 Venimos aquí Para los que no sepan En el mapa Aquí está Justo aquí 4-byte Número 91 Y con eso Venimos para acá Y justo aquí Debe estar de este lado Aquí está En Arcade Entonces donde dice Arcade En la parte de enfrente Venimos Y aquí se encuentra Este 4-byte Venimos Y lo tomamos Con esto ya tendremos Los 3 4-bytes Vamos a empezar una partida Y vamos primero Por el que necesitamos A Yonasi del bunker Y está cerca De un bunker En una isla Entonces Está exactamente Donde estamos apuntando En esa casita Ahí podemos encontrar Este 4-byte La ventaja de aquí Es que Normalmente abajo de esa casa Hay una grieta Y de ahí podemos ir A la biblioteca La cual se encuentra Aquí Entonces podemos aplicar El 2x1 Ahorita les digo Exactamente donde está El del bunker Y donde está Exactamente el otro Venimos Este es el bunker Que nos dice Y la casita de aquí Consigue Este es el 4-byte Entonces bajamos Para acá Y aquí podemos Deberlo 4-byte Lo recogemos Listo Y con eso Es que hay alguien Aquí está en el mapa Vamos a tener Que escapar rápidamente Oh man Antes de que llegue Alguien más Y nos paga caca Y la librería Es esta casita Que estamos apuntando Exactamente Es una casita rosa Que está al borde De donde está La parte La parte Donde está La pista Entonces En esa casita rosa En la parte de abajo Por lo visto Ya se armaron Las madrasas Y ya está Estaba picada La casa Pero bueno Veamos que tal Bien nos puede ir Venimos Men Se escucha River 4-byte Se escucha River 4-byte No Men Corre 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 Ahorita les enseño La ubicación Ok A de huela Alegre Está justamente Exactamente A ver No Men En esta parte En esta casita Ahí está Entonces ya tenemos dos Ok Ahora vamos a sacar El 4-byte Que se encuentra Justo en el vulcán En la parte más alta Es de este lado Donde podemos ver Que hay una piedra Muy 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 pequeña Una vez que rompemos Esa piedra Que está ahí Pequeñita Oculta Vamos a poder ver El 4-byte Entonces Nada más Está en la parte Del lado derecho Del vulcán Si lo vemos Desde la parte Donde estamos cayendo Entonces Veamos Donde está La parte más alta Entonces Nos vemos Por aquí Es una piedra Muy 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 chiquita Ahí está Esa es la piedra Perfecto Lo rompemos Y aquí está Para coger Ok Entonces venimos Para acá Y de este lado Por donde están Estos árboles Aquí lo podemos encontrar Este es el 4-byte Venimos para acá Y lo tomamos Perfecto Con esto ya tendríamos Los 4-bytes Que estábamos buscando Al principio de esto Ok amigos Tienes que empezar Una partida Y nos tenemos Que ir a Neo Picados Todo este edificio Raro Es en Neo Picados Es exactamente El edificio Que toda la vida Se cae Que toda la vida Lo levantaban Y lo volvían a poner Y se volvían a caer Y lo volvían a levantar Y se volvían a caer Con esto Esperéis el plan Más o menos Que edificio es Es este Que es el que estoy señalando Pero tenemos que ir A la planta baja Ahora tienen que tener Mucho cuidado Porque si les toca Una partida Como la mía Donde Sonre la zona Uy Ven Empezamos Y aquí a la derecha Aquí está Lo tomamos Y listo Vámonos 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 Ven 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 Ahora si hijos De toda su puta madre No Esta vez venimos Por el de Forbet Número 69 Me parece Y dice así Búscalo Adentro De un cerdo De piedra Y bueno El cerdo de piedra Es el que están viendo Aquí En aterrizaje afortunado Entonces nada Tienes que venir Acá adentro Y una vez que estamos Aquí Sacarlo A ver Aquí está Ese es el Forbet Está Número 69 Se encuentra En un edificio Con forma de cerdo De piedra Ok Tomamos este Y con este Tenemos el número 40 Y nada Nos faltaría Uno Para terminar Los primeros 50 Forbites Entonces vamos Con el siguiente Y ahora venimos Por el Forbite Número 61 En el cual Es el último Para tener Los primeros 50 Forbites En este Tenemos que venir A la cascada Aquí De los vikingos Y una vez que lleguemos Aquí Tenemos que usar Un graffiti En la parte de abajo Una vez que lo usamos Listo El graffiti Ahorita se los enseño A ver Donde está Aquí está En nuestro queridísimo Forbite Hay de que todos Están haciendo desafíos Hay que aprovechar El Ahí sí está El graffiti Avesolar Una vez que somos Avesolar Cerca Ahí está Ya lo podemos utilizar Él todavía no lo puede usar Porque tiene que usar el graffiti Muerto Y así es como él No consigue su Forbite Vámonos A la muerte Ok amigos La mejor posición Que podemos tener Es esta Salir exactamente aquí Salir Desde la búfera Y seguir hasta La derecha De la mohá A ver Vamos a ver A ver si le hicimos A nuestros compadres De una vez Ahí está Bien Ahora sí Tenemos que caer Por estos anillos Vamos Uno Segundo Tercero Y cuarto Aquí agarramos El Forbite Número 70 Pueden ver Ahí es el 70 Venimos Y lo tomamos Luego tenemos Que ir A los paneles Que es el que está acá Entonces es una ventaja Porque podemos sacar Dos en uno Y tenemos poco tiempo Porque tenemos que regresar Bastante Hasta pisos picados Y así Podemos sacar Toda una parte Difícil Así es Pero No tan cabrón Ahí está Bien Venimos acá Y vamos por el Forbite Que se encuentra Aquí enfrente Como están peleando Los nuestros Ya Venimos a esta zona Y aquí está Perfecto 95 Ya vamos Nos faltan Otros dos Ok Ahora que estamos Aquí en túneles Tenemos que bajar Y podemos ver Que aquí está El otro Forbite Si no sepan Que casa es Es esta La de la derecha Y ahora tenemos Que regresar A pisos De un lado Vale Y aquí está Esta es la tienda Del banano Nos tenemos que bajar Y a las que estamos aquí Tenemos que usar El gallineo Listo Ya que usamos El gallineo Aquí está Entonces tenemos Los cuatro Forbites En una sola partida Amigos Soy Sasuke del futuro Y lo que acaba de pasar Es que se crasheó La grabación Es una lástima Pero les explico rápido Tienen que ir a Riviera De Pipi Usar exactamente El ala delta Que les puse en pantalla Y van a empezar A ver unos triángulos De colores Cuando se van acercando Entran a uno Y se va haciendo Más grande El siguiente Y así Toman una ruta Son como Tres, cuatro triángulos Y una vez que pasan Por todos Les dan al Forbite Entonces Los dejo Con lo que sigue Del video Ok amigos El segundo Es la nave espacial La nave espacial La podemos encontrar Aquí justamente Este es el mapa Para que lo vean Y esta de metal Esta estructura De metal gigante Es la nave espacial Entonces me imagino Que en la cabina Es donde ha de estar Entonces hay que Llegar aquí A la cabina O no Claro Y aquí está Tomamos este Y con eso Tendremos El segundo Forbite Obviamente necesitamos Especialmente El traje de Vega Para esto Si no tenemos Este traje Que es el que tengo puesto No se va a poder utilizar Entonces tienen que tener Mucho cuidado con ello Vamos con el siguiente Forbite Este siguiente Forbite Lo vamos a encontrar En la torre de reloj De Neo Picados Es esta Que estamos aquí enfrente Una vez que completamos Los desafíos De la semana 6 Esta es la pista Que nos dan Este es el reloj Entonces en alguna parte De aquí De esta torre Donde está el reloj Es que va a aparecer El Forbite Entonces Nada es cosa de que Lo desbloqueen Para que nosotros Lo podamos obtener Una vez que ya llegamos aquí Ya llegamos Lo tomamos Y listo Me imagino que va a ser En la parte de hasta arriba Entonces no va a haber Mucha complicación Para los que no sepan Exactamente cuál es Les pongo en el mapa Y es esta torre Aquí la vamos a poder encontrar Venimos aquí Y listo Esta es la torre Este último Forbite Lo vamos a poder encontrar Aquí en Balsa Botín Tenemos que venir A Balsa Botín Y uno de los De las descripciones Que nos dice Es que la podemos Uy mira que hay uno A ver Men 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 Wow Te fuiste Te fuiste Men Fue bastante rápido Una de las descripciones Que nos dicen Es que está en una Torre De vigilancia La cual es esta Una vez que llegamos Hasta arriba En la parte Donde se puede ver Todo va al Sabotín Desde arriba Aquí está Ese es el último Lo tomamos Y listo Para los que quieran Saber exactamente Donde está Es aquí Esta es la marca Los dejo aquí Y con eso Ya tendremos Los cuatro Forbites Ok amigos Empezamos una partida Y lo primero Que vamos a poder sacar Ahorita Es el de la cueva De Troj ¿Cuál es la cueva? Bueno Justo donde estoy apuntando Ahí hay una cueva En el mapa ¿Cómo se ve? Bueno Está por acá Esta es la cueva Aquí En esta parte Vamos a poder encontrar Un Forbite Entonces Vamos a sacar El ala delta De una vez Para poder llegar Tú llegas Entras a la cueva Desde arriba Caes Y una vez que caes En la parte De abajo De la cueva Vas a poder encontrar El primer Forbite De todos Entonces vamos a poner Un poco de cámara rápida Y vamos por él Aquí está el Forbite Amigos Aquí está el Forbite 49 Listo Cueva de Troj Ok Llegamos a Riviera Repipe Y una vez que estamos aquí Llegamos Nos acercamos Y listo Una vez que usamos El trombón Podemos recoger este Lo recogemos Y listo Ahora que estamos aquí Podemos aprovechar Para ir el que está Entre lomas lúgubres Y parque placentero Entonces Ok Una vez que nos acercamos Por aquí Podemos ver que Donde están estos dos pinos Podemos encontrar El Forbite Nos acercamos Venimos Y lo tomamos Para los que no se apren Exactamente donde es Es aquí Venimos Y en medio De estos dos pinos Lo tomamos Entonces Venimos acá Que es el parque de los CRB Las caravanas Venimos Y aquí está Parque de caravanas Para que no sepa Donde está el parque de caravanas Es justo hasta acá Atrás de Centro comercial Colosal Venimos aquí Justo al centro Y lo tomamos Ok amigos Para esta partida Vamos a buscar El de Lemoticón De hamburguesa En la tienda de pizza Y se encuentra aquí En centro comercial Colosal Entonces Vamos a bajar Vamos a ir Tendidísimos Y vamos a encontrar Exactamente Donde es que está La tienda de pizza Y donde está el Forbite Después de eso Nos vamos a ir Al túnel de lava El cual se encuentra En el volcán Más o menos Por ahí abajito Y ahorita vamos a Sacar estos dos Forbites Antes que nada Ven que hermoso No cargan las texturas Pero bueno Tenemos que llegar aquí A Pizza Pit Justo en el centro Piso del medio Y todo Venimos Rompemos el mostrador Y de este lado Tenemos que usar El emoticón hamburguesa El de hamburguesa Es este Una vez que lo utilizamos Listo Ya podemos recoger Ese Forbite 59 Ok amigos Ya que estamos aquí Muy cerca Lo que tenemos que hacer Es encontrar el túnel de lava Veamos Nosotros bajamos Venimos Seguimos el camino de lava Y podemos ver Que desemboca en este túnel En este túnel Tenemos que llegar Así que vamos a intentar Llegar un poco rápido Y buscar el Forbite Para esto necesitamos Los emoticones Que nos habíamos puesto Miren Ahí hay una máquina dorada Por si necesitan Sus desafíos Aprovechen Venimos Y aquí está el Forbite Wow men No podemos llegar Ok perfecto Aquí está Tenemos que usar El graffiti de banana Entonces venimos Y el graffiti de banana Es este Una vez que lo ponemos Podemos obtener Este Forbite Listo Ya tenemos dos Nos faltan otros dos Vamos por ellos Ok amigos Estamos llegando A la parte Donde podemos encontrar El tercer Forbite Nada más que hay enemigos Así que vamos a intentar Hacer esto rápido Vámonos para arriba Y esa es la montaña Tenemos que venir Justo hasta la cima Y una vez que estamos Aquí en la cima Este es el nuevo Que tenemos que romper Tenemos que romperlo Con Ahí está Con este pico Llegamos Y podemos recoger El tercer Forbite Es el número 48 Ahora solo nos falta Un Forbite Así que vamos A una partida nueva Y ahorita lo conseguimos Ok amigos Para este último Forbite Tenemos que venir A lo más oeste De todo el mapa Y el oeste Está aquí Revira Repipi Lo que tenemos que hacer Es ir justo hasta acá Una vez que vayamos Hasta allá Tenemos que usar Un emoticón Y con eso Tendremos Los 4 Forbites De este video Vámonos acercando Ahí desde aquí Ya se puede ver Aquí está el último Llegamos Perfecto Y tenemos que usar El emoticón ¿Cuál? A ver amigo No quiero pelear contigo Ahí está Y listo Perfecto Perfecto amigos Ok amigos Estamos en una partida Y lo bueno Es que empezamos De este lado ¿Cuál es la ventaja? Que nos aventamos De una vez Y la primer zona Que tenemos que ir Es justo aquí A la aldea De los vikingos Y el Forbite Va a estar en esta casa Justo donde está marcada Entonces vamos a poner Un poco de cámara rápida Y vamos directo Por ese Forbite Ok Vamos llegando A la casa grande Esa es la casita Donde tenemos que llegar Y justo aquí Lo podemos encontrar El Forbite Número 98 Listo Venimos Entramos Y en una de las esquinas Podemos encontrar Ya el Forbite Venimos Bajamos Y una vez que bajamos Entramos Entramos Y listo Aquí está el Forbite Número 43 Lo tomamos Y listo Ahora tenemos que buscar El que está En el centro Del círculo Parece muy sencillo Vamos a buscar El círculo Y podemos ver Que debe de estar Por aquí Este va a variar Completamente Dependiendo Exactamente De tu partida No es el mismo lugar Sino que dependiendo De donde se cierra El círculo Es donde te va a salir Entonces vamos a poner Una cámara rápida Y vamonos para allá Debe de estar por aquí Ah ya lo encontré Creo que es ese Justo ese Que está aquí También brilla mucho Y tiene como ven Un símbolo arriba Es una flecha morada Entonces venimos Ahí está Y con esto lo tomamos Nada más que bonito se ve Bastante bien Entonces lo tomamos Y listo Con esto ya tendremos Los tres Forbites Ok amigos Acabamos de empezar Una partida Y vamos a ir primero Al de la jungla Es por acá Algo que tenemos Que encontrar en la jungla Es un loro El cual está dando Vuelta en círculos Está en esta zona Pero no siempre Está en el mismo lugar Entonces ¿Qué les recomiendo? Que vayan cayendo lento Y vayan viendo Más o menos Por donde está Si ustedes van Viendo detenidamente Es muy obvio El pájaro O sea es muy 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 brillante Entonces vamos a buscarlo Por aquí A ver si lo encontramos A ver Donde está Aquí está el oro Ya ven como está aquí Es muy fácil de verlo Es muy 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 brillante Aquí está Entonces tenemos que bajar Por aquí Y en esta zona Vamos a encontrar El Forbite Aquí está Venimos Y lo tomamos Aquí está Ese es el número 11 Listo Ahora vamos por uno De los siguientes Forbites Ok amigos Estamos llegando Al Forbite Que viene En la pantalla De carga De la semana Número 8 En donde se ve La pantalla de carga Es una zona De este edificio Justo el que tenemos Aquí enfrente Está en aterrizaje afortunado Entonces venimos Y en una de estas zonas Ya sea desde el piso De hasta arriba Que es este Hacia abajo Va a estar saliendo Un Forbite Normalmente Se especula Que lo podemos encontrar En un piso Más abajo Más o menos por aquí En esta zona Vamos a poder encontrar El Forbite Entonces Una vez que tengamos La pantalla de carga Aquí venimos Para los que quieran Ver en el mapa Es exactamente Aquí Este edificio Entonces vamos Por el siguiente Forbite Ok amigos Para este siguiente Forbite Tenemos que venir A la montaña O mejor dicho Al edificio Más alto de todos Está aquí enfrente Es este edificio Que tenemos aquí Entonces esperemos No nos tiren Y el Forbite Lo podemos encontrar Ahí No Está Construimos bien Y tenemos que venir Hacia acá Está en el piso De hasta arriba Entonces tenemos Que venir a esta zona Subir un poco más Todavía Y justo En el piso En la zona De hasta arriba Vamos a poder encontrar Ese Forbite Aquí está Forbite número 100 Lo tomamos Y listo Para los que quieran saber Exactamente Que edificio es Estamos aquí En la parte De acá arriba Entonces tienen que entrar A la ventana más alta Y todavía subir A esta zona Y listo Lo conseguimos Ahora solo vamos Por el último Forbite Y para el último Forbite Que tenemos aquí Tenemos que visitar Al de Vuela Alegre Tenemos que venir Justamente Hasta este edificio Que está aquí Ese edificio Que está hasta Casa de la Fregada Que está olvidada Entre toda la nieve Es la tienda Donde tenemos que utilizar El letrero De la victoria Entonces una vez Que llegamos con él Lo tenemos que activar Y lo vamos a poder Encontrar El Forbite En la tienda Entonces vamos a poner Un poco de cámara rápida Para llegar Porque estamos Bastante lejos Ok Estamos en la tienda Es aquí Donde tenemos que usar El gesto El letrero Y nos que lo utilizamos Aquí lo podemos obtener Forbite Número 60 Ok amigos Estamos en una partida Y lo que vamos a intentar hacer Es encontrar El que se encuentra En la plataforma Más al sur Que es esta plataforma Que se encuentra Justo a través del señorío Hay que llevar A la delta Y una vez que la tenemos Lo que tenemos que hacer Es pasar a través De unos triángulos Puede que haya muchas personas A las cuales se le pueda Buggear este Forbite Yo soy una de esas personas Pero les enseño Exactamente Donde lo pueden encontrar Normalmente En esa plataforma Empiezan a salir Triángulos Tú tienes que pasar A lo largo de tres Y en las que pasas A lo largo de esos tres Te va a salir el Forbite Lo vas a agarrar En automático Lo vas a encontrar Más o menos por este árbol Ahora El siguiente de ventaja Lo que podemos hacer Es decirnos De seguido De corrido Y nos seguimos Todo esto derecho ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a ir Por el que se encuentra Entre el atifondio Y aterrizaje afortunado Se encuentra justo En la gasolinería Que se encuentra En medio de las dos Que es esta Tú vienes a esta zona Que es la gasolinera Dejen agarrar armas Claro Por si llega Para ocurrir algo malo Y Uy Miren que le quedaron Aquí es este Forbite 63 Llegamos Y lo tomamos Ahora tenemos que ir A la mansión De los buenos De los superhéroes Para sacar el siguiente Que es con esta skin Entonces Voy a poner un poco De cámara rápida Ok amigos Esta es la mansión Justo aquí Es donde tenemos Que encontrar todo esto La mendiga mansión Que es de la cual Nos estaban hablando ¿No? Lo que tenemos que hacer Es bajar Y aquí podemos encontrar El Forbite No se puede acceder Ahí está Stratos Para que quieran saber Exactamente donde está Es aquí Esa es la mansión Al lado de Soto Solitario Y donde está la pista De carreras Venimos Y lo tomamos Ok amigos Ya que buscamos Una partida nueva Tenemos que buscar La mansión De los villanos O una guarida De super villanos Este es Riviera de Repipi Aquí están los distingos Y en esta montaña Se encuentra Este Forbite Lo que hay en esta montaña Es que hay Una bola disco Y hay dos lugares Donde se pueden bailar Entre dos personas Van a tener que bailar Para levantar Esa bola disco Ahorita cayeron personas Por suerte Entonces ya nada más Tenemos que bailar Entre los dos Y la bola disco Se va levantando Una vez que se levanta La bola disco Ya puedes agarrar Este Forbite Entonces muchas gracias Compadre Por haber salido aquí conmigo Vamos a bailar un poco Ok amigos Ya estamos en una partida Y lo que me estaba dando cuenta Es que ahorita Está bugueado Un poco Igual El de Balsamotín Entonces Nada más hay que aventarnos Teniendo el Estela Ah no Ahí está el círculo Ahora si salió Es que normalmente No me estaba saliendo Entonces vamos por ese círculo Es muy importante Que lo tenemos que hacer Desde muy 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 arriba Porque si no llegamos Desde el primero No lo vamos a poder obtener Entonces Tengan en mente eso A mi se me ha estado Bugueando mucho En muchas partidas Lo intenté grabar Como cuatro o cinco veces Y no estaba saliendo Entonces Yo creo que Hay que tener cuidado Entonces no desesperen Si no sale la primera Es que está medio bugueado esto Como ven Aquí está la primera Y ahí están Se van saliendo O se van volviendo Más grandes Cuando vas pasando Tú pasas por A través del primero Ahí está Segundo Pasamos Listo Pasamos para acá Listo Y aquí está el 4 byte Listo Ahí está 4 byte Listo Ahora tenemos que ir El que está Entre Socavón Y el centro comercial Y el centro comercial La ventaja Es que podemos irnos A través de esto Y vemos que tan lejos Que está Uy si está lejos Entonces tenemos poco tiempo Para ir también A la fábrica de robots Entonces lo que tenemos Que hacer de volada Es irnos por aquí Y listo Una vez que estamos Por aquí cerca Lo que tenemos que hacer Es salirnos un poco Y es que en esta casita Va a estar el 4 byte Venimos Y lo tomamos Para los que quieren Salir exactamente De la ubicación Es esta casita Y está aquí En la esquina Bajamos rápido Y aquí está Nada más que Tenemos que usar Este Una vez que usamos El graffiti Listo Y ahora sí Venimos Por el último 4 byte De todos Y es que Este lo podemos encontrar En los hangares De aeródromo ártico Tenemos que venir acá Está en el último bunker Vamos por él Y listo Con esto ya tendremos Los 4 4 bytes Esperamos que no venga nadie Yo creo que no viene nadie Así que Vamos a ver si podemos Llegar con suerte Aquí está el último 4 byte Lo tomamos Y listo Amigos Para este 4 byte Que es el número 40 Tenemos que venir Al reloj de sol Que se encuentra En el desierto Enfrente de la laguna Y de donde está La gasolinera El archivo de video Se fregó un poco Entonces les dejo Un poco del gameplay De donde es que Pueden encontrarlo Nada más tienen que venir aquí Con la skin Demi Y ya sería suficiente Para que puedan agarrar El 4 byte Número 40 Y ok amigos El de la costa Es justo aquí Ya no me da tiempo Tengo exactamente Tengo exactamente el clip Ahora si que ahorita No va a salir Lo que voy a hacer Es ponerles en pantalla Exactamente el clip De donde lo tomo Para que ustedes puedan ver Que aquí es el 4 byte Perfecto amigos Ya estamos en una partida Y por el primero que vamos Es por el de la discoteca La discoteca Se encuentra exactamente aquí Entonces nada más Tenemos que llegar Bailar un poco Y listo Vamos a la zona rota Que es por acá Venimos Tenemos que bailar un poco Ahí está Donde está Justicia Shuffle relajado Y una vez que bailamos Ya tenemos este 4 byte 05 Listo Ok Ya estamos llegando Hacia el cuchillo Y el tenedor Son estos Estos son los cubiertos Entonces El 4 byte Se encuentra justo aquí En medio de los dos Tú vienes por acá abajo Te acercas un poco Y listo Aquí está este Ya tenemos el segundo Ahora tenemos que buscar El acertijo de patrones Entonces vamos hacia el Que está justo Hasta el desierto Y ahorita venimos Amigos 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 Olvidé mencionarles Que hay un bonus En este video Y es exactamente Donde está el 4 byte De la pantalla de carga De la semana 10 Entonces Hay un 4 byte Por ahí Escondidillo Que va a salir el desafío Hasta el domingo Entonces Si el día que estoy subiendo Este video Todavía no lo vas a poder Tener La pantalla de carga Que dice Dice que está En soto solitario Ese es soto solitario Esa es la casa gigante Y una cosa Que tenemos que ubicar Es la casa Que es aquí enfrente Esta choza Que tiene enfrente La hoguera Aquí adentro Vamos a poder encontrar El 4 byte De la semana Número 10 Y perfecto Ahora tenemos que buscar Donde es que está Ese acertijo Y miren Está justo Aquí atrasito Por aquí Lo podemos encontrar Está bastante sencillo Y encontrar el vertedero Para los que no lo vean En el mapa Es por aquí Está atrás de una casa Tengo que ver Aquí está Les marco exactamente Donde está Y hay que estar Renotando Como ven Estamos haciendo Pila para conseguirlo Entonces Es un Jugar memorama Entonces Tienes que poner En la puntuación Mínimo 4 Para poder jugar A ver Esa Esa ya me lo gané yo Veamos si podemos jugar Ok 2 3 Y acá 1 2 Ok Ok 2 Perfecto Y nos falta 1 Ok Ok Con eso Ya tendríamos El forward Número 28 Perfecto Perfecto amigos Ya estamos en la partida Y luego Luego Tenemos que aventarnos Esa es la casa de Santa Claus Entonces tenemos que ir Hacia acá Tocó una partida Bastante complicada Porque la gran mayoría De los forward No están en el lado Del mapa Bueno De nuestro lado Del mapa Entonces vamos a tener Que ingeniarnos Para ver como lo hacemos Esa es la casa Del cascanueces Y justo aquí Vamos a poder encontrar El forward Que de hecho Salió el día de hoy No Día lunes Venimos Y aquí abajo Está el forward Rápido El primero de todos O sea Más o menos Realmente cerca Tampoco tan exageradamente cerca Pero si se puede Esa es la canada azul Que hay que reventar Nos reventamos esta Y listo Aquí está Listo Con esto ya tendríamos Dos Wow Si llegamos Bastante bien Muy 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 exactos Ok Aquí está este Forward Número 23 Listo La pisada monstruosa La podemos ver acá La caravana Y la gasolinera Justo acá atrás Entonces En toda esta zona Puede estar Realmente No estar siempre En una zona fija Y es lo que estaba viendo A ver Veamos bien Desde aquí puede estar Aquí está Ya lo vimos A4 Aquí está Alguna parte de la ocasión De A4 Yo lo encontré Exactamente aquí Por si quieren venir A buscarlo ahí Yo realmente Estaba viendo revisados De varias personas Y es que sale muy al azar En toda esta zona Entonces lo tomamos Y con eso ya tendríamos Los 4 4 bytes De este video Para el 4 byte Número 21 Tenemos que venir A la llama de metal Que se encuentra Adelante de Chirillito Chatarra Nada más Tenemos que caer Encima de ella Y podemos ver Que en la puerta Que está aquí adentro Una vez que la abrimos Podemos encontrar El 4 byte Con eso tendríamos El penúltimo Ahora sí Después de este 4 byte Vámonos con el último De todos Que es el número 38 Y ahora sí amigos Vamos por el último 4 byte De todos Ese último 4 byte Se encuentra En la plataforma Más al norte De todo el mapa Y necesitamos Para eso El skin vendetta Eso tiene que decir Que tenemos que ser Nivel 100 Del pase de batalla Es esta plataforma La que se encuentra Más al norte Y una vez que venimos A ella En la parte de arriba Podemos encontrarla Acaba de salir Entonces Todos 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 Venimos por ahí Entonces amigos GG Para esta partida GG Está bien Vámonos GG amigos GG Tenemos todos los 4 bytes Ahora sí Voy a irme de aquí Y los veo en el menú Después de haber Conseguido La magnífica Increíble Tarea Tan 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 Grande Conseguir Los sin 4 bytes Nos dan Esta pantalla de carga Que se llama Visiones El que avisa No es traidor Y es que Es La obra Terminada De Junasi Y nunca nos imaginamos Que su cuerpo Estuviese tapando La mejor Parte De todo el mural Y es La pelea Que se va A ver El evento Que se avecina Este sábado Era lo que estaba Tapando Junasi Veamos Un objeto Recuerda Y por fin 4 bytes 100% Ha sido la temporada Bastante Més larga Hemos hecho Todo Paso A paso Y por fin Tenemos Todo Completado Este es La obra Maestra Junasi Amigos Si les gustó Todo esto Ya saben Que se pueden Suscribir Compartirle Con sus amigos Dejar su buen like Y utilizar el código Sasuke V3 En la tienda Fue un placer Haberlos acompañado En esta temporada 10 Si quieren más contenido De este canal Ya saben Cómo hacerlo Los amo mucho Chao Bye